reveló que al menos el 18.32% de los adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela en la República Dominicana después de la pandemia de la COVID-19. O sea que eso trajo deserción escolar en aproximadamente un 20%. La pandemia ha traído muchas secuelas negativas. Hay gente que le ha ido muy bien, hay gente que ha valorado más la vida, hay gente que también ha hecho buenos negocios, ha sacado de abajo, ha sido resiliente, pero hay gente que le ha golpeado fuertemente. Y mire, esto indica que esa juventud de 12 a 17 años tiene desesperanza, no confía en que puede avanzar en la vida mediante los estudios. Pero también ha ocurrido que no ha habido ningún plan efectivo, agresivo, constante de motivar a que los muchachos vayan a la escuela. Esa es otra. Y eso es parte también de lo que deben hacer los gobiernos y mucho más en las áreas educativas. Según los datos, el absentismo escolar tendía a descender paulatinamente antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, la inasistencia se disparó grandemente. Todavía estamos en un tiempo pospandemia. Estamos hablando de que en el 20 llegó la pandemia y en el 21 todavía estábamos en el punto de quiebre. Digamos que si se usaba mascarilla, que si se cerraba al principio del 21, hay que decirlo claro. Y que se pronosticó al inicio de la pandemia que duraría unos 10 años para restablecerse. Oh, sí. Y no solamente en la economía, en muchos temas más. Y lo peor aún en República Dominicana, con el tema que usted está tratando, es que el analfabetismo entonces aumentó. Sí, ese es el mismo informe que habla. Sí, sí, el mismo informe que habla, que aumentó. Entonces, se dice que aumentó de un 5 y algo, un 5.5% a un 6.50%. O sea, bastante. Ya como usted dijo, veníamos bajando. Entonces, ahí se incrementó. Los niños que más faltaron y que más dejaron ir a la escuela, según este informe también habla, son los de 3 a 5 años. Claro, las madres, los padres tenían, teníamos temor, aunque muchos colegios privados comenzaron a dar sus clases, de mandar a los hijos a la escuela, porque de 3 a 5 años es difícil usted mantener a un niño con una mascarilla un día completo o medio día. Entonces, por eso también esa parte bajó bastante. Ojalá y que se tuviera un programa real para aumentar, para incentivar, para llamar tanto a los hijos como a los padres a que vayan a las escuelas, que esos padres lleven a sus niños. Pero realmente en educación cada día como que vemos que se habla mucho y al final no tenemos ningún tipo de resultado. Aquí dijo Antonio Peña Mirabal, ex ministro de Educación, el último del PLD. Que estuvo ayer aquí. Que estuvo ayer. Él declaró que para este gobierno la educación no tiene ninguna principalidad, ninguna importancia puntual, porque dice que el presidente, según él, no habla de educación, habla de seguridad. De transparencia y seguridad. Todo esto. Entonces, él declaró, y lo digo de él porque es una figura de la oposición. Y con experiencia. Y con experiencia porque pasó por el ministerio y dice que para este gobierno la educación no está en un lugar. Porque hablan de que en un país, en una nación, alimentación, educación y seguridad son los ejes claves de un gobierno. O sea, la educación, porque ahí es que está, ahí hay gran parte de las soluciones a los problemas. Cuando un país es educado. Pero bien, así andan las cosas por esa vía. Gracias.